A todos los que les presento, a los representantes, Regio. A todos los que les presento, a los representantes, Regio. A todos los que les presento, a los representantes, Regio. A todos los que les presento, a los representantes, Regio. A todos los que les presento, a los representantes, Regio. A todos los que les presento, a los representantes, Regio. A todos los que les presento, a los representantes, Regio. Él mejor ha cobrado unaz bueno en cuerna El recorrido siento los mandes Tampoco en la cuerna, con la primera cuerna Ten a cuatro, diez Las patas están ahí Hasta el otro ¡Puede, paga! Es correcto, es correcto Tampoco en la cuerna ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡gi!!! ¡¡¡¡¡!! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!